Ay, siempre me parto a mí, doy mi vida y me la vuelvo en pedacitos A mi alma ya lo tienen de cuadritos, el amor es para mí El día Nunca puedo ser feliz Ay, corazón, esto es para vos Ya sabes, ¿eh? Ay, siempre me parto a mí, doy mi vida y me la vuelvo en pedacitos A mi alma ya lo tienen de cuadritos, el amor es para mí Nunca puedo ser feliz La vida está en cuenta conmigo Por esa mujer yo di Todo lo que había de mí Pero me tiró al río Decepcionado de tantas penas Los dos pezones me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera Hice el corazón puro y esta decisión no me Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la beso y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la beso y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se mudará De mí no se mudará Que otra persona no tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Será muy pronto Hacerle caricias a la pared Dale a buscarte Con la intuición de volver Mírame Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Adiós Me voy de aquí Solo y pensando ¿Qué será de mí? Estoy Moral No amarte bien Quiero olvidarte No sé a dónde voy Triste noche ya Voy a llorar mis ojos Y una marca lluvia Acabe el cielo por ti Mi velidad me ayudará A olvidarte Y aunque llore mal Yo te voy a arrancar Pero nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte De mi vida De una vez Nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte De mi vida De una vez Soy Soy Y una vez más La cumbia santafecera Hoy ya no se escriben cartas Para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romano Ya no existe Ya no existe Nos ponemos Para conquistarse Ahora se manda En solo mes Ya nadie entrega Chocolates Pero me niego A renovar Es mi manera Te lo confieso Que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Mezcla directa Con Chiquiché Basta Santa Fe Con estilo Si yo Si yo fuera tarde Esa tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo he llevado Que en mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor Que te has llevado Tan dentro de mi alma Y mandaría el amor Con nuestras ganas De amar Que me desgarras Sin muras Que jamás Deberá enamorarte Yo que daría la vida Yo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño Te causó Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué Y no sé por qué diablos Sientes lástima Si solo quiero yo Secar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darme Ese silencio Que muda la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Que te da bastante vida Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas comienzas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo pedí por mí Pero tú ¿Qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Culpando mi corazón Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Golpes en el corazón Y te pone una canción Y te pone una canción Romántica Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Y te dice Que te ama Que te ama Ese que te entrega en el corazón Siento la mirada Y tú Como sin nada Como sin nada Ese que sueña De una canción Puede ablandarte en el corazón Solo yo Ese loco Ese loco soy yo Por mí nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Yo no soy yo La gira Con el corazón Desconecta El G.B.J. Está costada de su papá Y lo extraña a él No la saco de mi cabeza No sé por qué No sé por qué Cuando ella comienza a besar la almohada La besé otra vez Quiero preguntarte una cosa Espero que me contestes ¿Por qué con él? Ah ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Ah Tú estás con él Si te olvida y te descuida ¿Por qué con él? Ah ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Ah Tú estás con él Si te olvida y te descuida El G.B.J. Es lo que hay Quisiera escribirte una canción de amor Quisiera llevarte a la luna O bajarte el sol O quizás una estrella Que te parezcas a ella Con esos ojitos bonitos Que me vuelven loco Quisiera pintarte un arcoiris de pasión Quisiera viajar como una nube a tu corazón Y decirte al oído Cositas bonitas Bajar por tu cuello Y luego subir por tu boquita Te amo Te quiero Te sueño Te pienso Te amo Te quiero Te sueño Te pienso Te amo 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 Que con solo mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Me dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este A mí si no te tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe allá afuera Y por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Anoche me propuse olvidar y dejar de querer Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás clavada en mi piel y en mi respiración Se quebró tu perfume Y tu traición Y por qué está prohibido olvidar Y por qué está prohibido olvidar Y por qué está prohibido 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 Para mí Para mí Yo tengo un corazón Para mí Y ahora me cuesta la mirada Que si será de verdad Y a mí la sorpresa que te voy a contagiar No tengo plata Ni un auto Último modelo Pero tengo Para regalarte mucho tiempo Y mil besos Que en el banco de tu corazón Voy a depositar Y ya verás Que no hace falta Viajar en un crucero Para escuchar un requiero Volar en un avión Para poder tocar el cielo Sé que con mucho menos Yo te voy a enamorar Que no hace falta Para hacer el amor Tener dinero Más me quiero Llevo hasta conocer El mundo entero Aunque no puedo Te ofrezco salir juntos De la mano a caminar Que no hace falta Viajar en un crucero Para escuchar un requiero Volar en un avión Para poder tocar el cielo Sé que con mucho menos Yo te voy a enamorar Para ti Yo tengo un corazón grande Para ti Una mirada que es sincera De verdad Una sonrisa que te voy a contagiar Y una vez más Y una vez más Baila, baila Paraguay Con el monchipampá El GDJ Suena en todos lados Suena en todos lados Todos lados Records